Vamos a ver si por acá lo vamos a conocer a Noel, por acá vemos, él es Noel, el hijo de la niña Cande, por acá lo vemos, él es, como dice, lo cuidan como un niño, porque en realidad tiene que estar muy pendiente de él, por las situaciones de que él padece de convulsión, ¿verdad? Entonces, pues, gracias, mire, amigo, ahí que usted hizo posible llegar, sin saber quizás hasta el hogar donde íbamos a llegar, pero sabe que aquí estamos, una bendición hizo llegar y a esta familia, pues, se lo tiene totalmente agradecido, como dice ella, agradecer porque ellos, pues, son de escasos recursos también, y, pues, ¿cuánto le costaron las inyecciones que le compraron a él? Cada uno, le damos casi 5 dólares las inyecciones que le compran a él para Ah, de verdad, o sea, por la vitamina que tiene que tener el cerebro de él, el cuerpo de él, pero él sí come Sí, 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 el comer, come, ya una vez le pasa eso, ya él sí empieza a comer, pero cuando le agarra eso, ¿qué le está haciendo? No come y con qué Mira la comida o no la mira Ay, ¿cómo lo tiene? O sea que O sea que Hoy sí, hoy sí, ya como ya le pasó eso Tenemos un poquito de esta, la medicina, que es 12 plex, 25, esta es la que le ponen a él para, para lo que es, para la, para el sistema nervioso Pero a él los nervios lo molestan, ¿verdad? Ok, entonces, este, él es Noel, como le digo Entonces, esa es la casa donde residen ellos, ¿verdad? Podemos observar, ¿verdad? Que acá es, este, el hogar de ellos, humilde hogar, pero acá, acá donde ellos, donde ellos, este, residen Nosotros, pues como le digo, hoy nos trasladamos con las cámaras del Salvador Channel hasta este lugar Para poder llevar, gracias a nuestro buen amigo ahí, la bendición, ¿verdad? De traer sus, sus alimentos hasta acá, ¿verdad? Entonces, este, para nosotros, creo, ¿verdad, Roxana? Que como lo hemos dicho, ¿verdad? No importa la distancia Siempre estamos ahí, y siempre y cuando, pues confíen en nosotros Estamos en la disponibilidad, porque, este, ese es un granito de arena que aportan Pero también a nosotros, gracias por la confianza que nos dan Porque nosotros absolutamente invertimos hasta el último centavo de, de que se, se nos envía para eso, ¿verdad? Nosotros, eh, lo hacemos con gusto, y, y, pues, ya sabemos que de antemano yo doy las gracias Al suscriptor ahí que ha hecho posible esto, porque sí está llegando a un hogar donde en realidad, pues Eh, estamos viendo que sí lo ameritan Hay muchas necesidades, ¿verdad? Tenemos un techo de la vivienda bastante deteriorado Las paredes, creo que las pueden observar que están bastante Gretadas por los temblores que han habido últimamente Acá en El Salvador, pues, este, eh, me decían que son siete de toda la familia, ¿verdad? Siete, con la familia acá, entonces Con José, con José Entonces ¿Cómo te sentís, Kevin? Ya después de estar en este hogar, porque ya Este día sería como la segundo hogar que visitamos ya Yo creo que el cansancio aquí no importa, ¿verdad? No, aquí no importa Porque fíjate que uno es, yo, bueno, yo en mi persona, yo me siento súper bien Y como acabas de decir, ¿verdad? Que esa persona, este, confía en uno, ¿verdad? A pesar de que no lo conocen ni nada, pero confían por medio de, de que lo ven en el, en el En los videos, pues, bueno, más a ustedes, ¿verdad? Porque él, pues, confió en el Rocío, pues él no confió, viendo que confió en el Rocío Pero por el problema de ella, está enferma, ¿verdad? Ella dijo de que entregaran, entregáramos las cosas porque ya el dinero ya estaba Y no podía tenerlo ahí, sabiendo de que las personas lo necesitan Fíjese que ahorita no tenemos fotos de, de él, ¿verdad? Pero en su momento, en su momento, pues, le podemos conseguir una foto Pues se la vamos a enseñar para que conozca a la persona que, que le ha hecho posible Y eso es muy bonito Correcto Pero creo que con sus palabras le puede manifestar a él su agradecimiento Y créanme lo que él se va a sentir satisfecho Aunque usted no sepa, quizás, ni de dónde es, ni cómo es Ni cómo se llama Pero Él reservó el nombre, ¿verdad? Entonces, este, pero Creo que cuando esta persona esté viendo este video Se va a sentir muy contenta de saber que usted puede, aunque sea por foto, quisiera conocerlo Pero, entonces, como le digo, él se va a dar muy, muy Se va a quedar muy feliz al saber que usted está totalmente agradecida por, por lo que él hizo por usted Entonces, y pues, como le digo, aquí está Noel, que es su hijo, ¿verdad? Que lo cuidan como un niño Por su sistema de, 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 de enfermedad Pues sí, Kevin, ¿qué me decías ahí? ¿Qué te decías, qué? Yo No, pues, como te digo, este, yo me siento feliz, ¿va? Porque he podido participar aquí con ustedes, ¿va? En las ayudas hacia otras familias Y sobre todo agradecerle a las personas Que tienen ese corazón tan maravilloso De que comparten, tal vez, lo poco que tengan Porque no todas las personas tenemos bastante Correcto O algo que tenemos poca, ¿va? Pero, pues, importante, ¿va? Porque la ayuda que ellos hacen es buena Porque familias que lo necesitan, de veramente Pues, es un bien, ¿va? Y, pues, agradecerle ahí de corazón, ¿va? Y, igual, como dijiste vos Agradecerle a él Que él confía en nosotros En ustedes Que manda el dinero Y ustedes compran las cosas, ¿va? Y yo que los acompaño Y, pues, me da un saludo A todos los que nos sintonizan, ¿va? Que la ves ahí pendiente Muchas gracias Y, este, vos cuando estás dando doctrina con los niños Tienes que inculcarle también el amor al prójimo, ¿verdad? El, quizás, de lo poco que tenemos poder compartir Yo creo que esa es una buena enseñanza Que les puedes dar Y vos estás predicando con el ejemplo, ¿verdad? Acompañándonos Porque, este, recordemos que cuando nosotros decimos Hagamos, pero no nos sumamos al esfuerzo Entonces, estamos quedando como muy bajos Entonces, creo que hagamos es unirse Tal vez no, no tengo lo económico Pero, si tengo, bueno, mis pies, mis manos Para poder hacer las cosas, ¿verdad? ¿Sabes él por qué lo quieren los niños? Porque todos los, bueno, antes eran los domingos Y los sábados Y él cuando no tiene, la que nunca tiene, ¿verdad? Mi mamá me da un dólar Y mirá, le llevaba un dólar de dulce a los niños No, si los niños no faltaban ni una doctrina Por amor al dulcito Al dulce, correcto Y así, mira, le pusieron un gran amor ¿Te acordás en la escuela que dieron los niños? Él está dulce Ah, sí, sí Ajá, entonces, entonces, sí, él, pues sí Este, en Castilla, como dicen Va un niño con una media cosa Los niños le ponen amor a uno y uno a ellos Correcto Y él, pues gracias a Dios Tiene ese gran corazón también Ahí encontré la manera de ganármelos Con los dulces Porque como que no me prestaban atención Pero cuando viene la pulsada de dulces Ajá Y si le dejaban, mira, un, ¿cómo ves que? Un deber Un deber de la doctrina Mira, si está bien bonita Se lo llevaban por amor al dulce Ah, no, pues sí Bien lindo los niños Sí, claro, claro que sí Entonces, como le digo Nos encontramos acá Y creo que ya Nos vamos a ir casi despidiendo De acá también Este Bueno, no sé Del misivo Tienes palabras Ya que no lo conozcas, verdad Pero para Bien, yo le brindo las gracias Y si puede que no sea la primera vez Cuando pueda Y que vengan a visitarlos Con lo que nos pueda ayudar Con el hermano También, sí, sí Ah, y lo quisiéramos conocer En que sea un foto En una foto Ajá Vamos a ver Le damos las gracias Y que Dios lo cuide Y lo siga bendiciendo mucho más Bueno, muchas gracias Ahí en nombre de él Nosotros le vamos Bueno, él va a ver el video Y creo que él se va a sentir muy feliz De ver los que ustedes Pues igual como ustedes dicen Se sienten agradecidos con él Agradecidos con Dios Porque también Dios toca corazones Aquí quien hace La mayor obra de Dios Las personas que hacen posible Que nosotros lleguemos A su hogar Con un poquito Con un granito de arena Colaborando Yo sé que También ustedes Tal vez esto Les va a sustentar Un poquito más Un par de días Pero tal vez no tenían Lo económico para comprarlo Ahora ya Ya pues Ya lo tienen acá Este No vayas que me lleven acá No es pura bendición de Dios Correcto Correcto Porque ella los pone siempre Enfrente Entonces Pues sí Gracias a ustedes También por abrirnos las puertas De su humilde hogar ¿Verdad? Y decirles que aquí Pues como dice Delmi Ojalá no sea la primera Ni la última vez Que vengamos Sino que podamos Seguir viniendo Que si hay personas Pues que De buen corazón Que siempre se tocan ahí La Con una mano en el corazón Dijo Cocolito Y la otra en la bolsa Dijo Entonces Pero sí Igual Como nosotros Decimos Tal vez No seamos nosotros Sino que puedan ser Otras personas No importa Lo importante Es que Podamos ayudar De un momento a otro Verdad Las personas Entonces Yo creo De que Eso es lo más importante De mi parte Agradecer Yo en parte Les agradezco Mucho a ustedes Y a todos Pues bien Y el que se ha puesto A mandado A todos Sí Correcto Como le digo O sea No Por Porque nosotros Respetamos las decisiones Pero Él dijo Yo no quiero que Digan mi nombre Pero no es porque sea malo Ni nada de eso Sino que él Incógnitamente Porque hay personas Que ayudan Incógnitamente Solo dicen Yo quiero colaborar Pero ustedes Háganlo Y pues llévenselo Y yo en el video Yo voy a ver Que pues ya se hizo Una bendición Ni siquiera O sea Él dijo Aquí está Ustedes elijan Una familia Y Dios tocó el corazón De nosotros Verdad Para ver Y nosotros Pediéndole a Dios ¿A quiénes? Porque hay muchas Hay muchas personas Pero nosotros En esta ocasión Dijimos Pues no Vamos a visitarlos A ustedes Entonces aquí estamos Y No, no Agradecerle a Dios Verdad Porque Entonces bueno Creo que nos vamos A ir despidiendo Nosotros Entonces porque Tenemos que seguir Caminando Para nuestro De regreso a casa Ya se va a venir el agua Entonces pues Nos despedimos Con las imágenes Desde aquí Con Noel Él es Noel Un buen amigo Él no se recuerda A mí por su sistema De salud Verdad Pero estudié Junto con él Verdad Él padece De una enfermedad Convulsiona Necesitan estarle Poniendo un medicamento Mensual Unas inyecciones Y por los escasos Recursos de ellos Pues hay veces Las pueden poner Hay veces no Verdad Entonces pedirle a Dios Verdad Que provea la bendición Para él Y que Dios Lo recupere Y que pues Siempre estemos ahí Pudiendo ayudar En lo que podemos Así que bendiciones Y será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!